bienvenido a un nuevo vídeo estamos en halloween 2019 eso vale pues vamos a ayudarte a conseguir más rápidos caramelos para que puedas avanzar y conseguir rapidísimo esos premios que tanto lo quieres el consejo sería tener un globo y una moto o el vehículo que tengas con eso podemos avanzar más rápido esto no ha pasado o también puede valer porque esto son para los que tengan la montura de volar seguramente eso también es muy muy rápido se avanza con esa cosita vale lo primero que tenemos que hacer es coger chuches que aparecen variatoriamente en el mapa pero la parte que más aparecen es por aquí en la piscina exacto bueno por arriba claro por arriba donde está la noria aparecen muchos aparecen vale cada cierto tiempo ya me dice ahí que aparecen 40 piezas de dulce pues tiene que buscarla a lo largo del mapa muchos te preguntarán que van a llegar hasta cero nada no te dan nada exacto si encuentras las 40 piezas pues nada no te dan ninguna recorte espera nomás hasta que vuelva a salir pero bueno estaría bien lo que le pusieran por lo menos las mil chuches más adicionales aquí hay que tener cuidado un KS porque supongo que mucha gente se habrá caído desvalándose bueno hay que tener cuidado porque te pueden ir a hablar porque es un tobogán algo lo buscamos por todo el tobogán y ya está y también encontramos aquí debajo debajo del agua este globo no deja nadar ya cobrar cobrar money 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 queremos pasta 12 piezas de usted bueno me queda con usted vale también tienen que mirar por aquí a veces debajo de aquí de este puente hay vale otra forma de conseguir es que tenemos que ir a la casa de los fantasmas si bueno lo que decía ahí era que los fantasmas se han establecido en la casa embrujada te gustaría atraparlos por caramelo gratis le decimos que si nos vamos corriendo rapidito 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 o para los que no quieran diganle no pero bueno para eso te he subido para las chuches vale pues chicos una vez estando aquí en la casa embrujada tienen que tener el globo vehículo no hace falta si el globito es importante porque te ayuda muchísimo tenemos que darle a la E en este clase en PC vale chicos ustedes hay que estar aquí porque seguramente muchísima gente se habrá caído como ahora como a mi siempre me pasa siempre me caigo ahí es que no lo veo bien que soy un poco oscuro lo bueno ya saben que la salida es por esa puerta ahí hay que hacer todo este recorrido que es eterno hay que encontrar fantasmas son 5 o 6 fantasmas en total no me acuerdo 5? 5 en total 5 fantasmas en total cada uno te da 400 caramelos vale? por tu cierto no te imaginas vale que los 5 hacen un total de 2000 pueden estar en todos los lugares alguna que se los dan ahí suele haber uno pero no se porque ahora no hay justamente en el video no hay fantasmas malos y cuando yo empece a hacer esto me parecía un montón ahí vale tenemos otro fantasmas nos quedan dos normalmente donde hay siempre es en la biblioteca si siempre ahí no falla siempre hay uno chicos importan 90 por si lo siento que se están lavando los huesos vale nos vamos a la biblioteca mira que queda por aquí no 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 es no es la biblioteca es la fiesta que digo yo de los esqueletos siempre a veces no hay uno pero mayormente si hay uno aquí bueno por aquí hay la biblioteca y en donde seguramente hay es en la biblioteca si aquí seguro a ver si ves aquí hay uno mira siempre hay en la biblioteca lo explotamos y ya esta bueno has atrapado a todos los fantasmas buen trabajo y no te dan tampoco nada solo te dan caramelos bueno 2000 esta muy bien vale y le damos aquí como ven una vez todo completado pues miren lo que hemos ganado le damos aquí en esta parte donde dice exit salimos de ahí de la casa para salir rápido para hacer todo el recorrido otra vez hasta afuera y como ven siguen estando los caramelos cuando salimos de la casa aunque con fatal no se ha escogido si aquí no dice que van faltan 10 pero ya ahora 9 vale en la casa embrujada gana en total 140 caramelos bueno y con los premios que puedes conseguir este es el mayor premio eh que nosotros lo tuvimos haciendo en un directo de unas 5 horas sumando todo no bueno unos cuantos directos quedamos levantados si nos costó muchísimo nos alternábamos para poder conseguirlo porque si no te cansas mucho pero bueno mira ya esta la calabaza y la verdad que esta muy bien esta muy chulisima jajaja jajaja nada mira puedes conseguir una novia si uy uy pero asi no jajaja menos mal que no la he chocado jajaja bueno bueno eso vamos a invitar a vanessa que suba espera bolivian invitar a vanessa sube vanessa sube 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 vale vamos le vamos a dar una vuelta rapidita a vanessa muy muy rapida jajaja 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 Y muy rapidito, vamos rapidito, vamos, corre, corre, corre. No sé si lo del cementerio tiene que ver con tiempo o algo. No hemos visto tiempo, ¿no? Yo que no. Tienes que completarlo, ya está. Vale, ya está. Vale, bienvenido al cementerio. Toca lápidas para ganar dulces. Le damos siguiente, pero ten cuidado de no acertar a ningún fantasma. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Darle un toquecito a las rápidas, ¿vale? Pero primero tenemos que acercarnos, perdón, a aquí. Pasamos por la puerta y seguimos a los fantasmas, mira. Bueno, ahora no sé dónde se han ido. Pero bueno, lo que no tenemos que hacer, ¿vale? Es tocar una lápida donde se metió un fantasma. Mira, por ejemplo, se ha metido una aquí. Y la toco, ¿qué pasa? Sale el fantasma y se acaba el juego. ¿Sabes? Pierden todas las oportunidades de buscar chuches. Porque la, según, ¿no? He visto lo máximo que da, pues hay una que da hasta 500. A ver, solo veamos la uno. Es que alguna vez... Mira, aquí, mira, ¿qué suerte? ¿Solo se ha metido uno o algo más? Alguna vez son trampos y no vemos a los demás fantasmas. Sí, a veces porque algunos meten sus carrozas, sus coches aquí, pues no se ven. Lo atraviesan y es muy difícil. A ver. No, espera. Ahora, vamos sacando. Mira, 50 caramelo. Wow. 100. Mira, hasta el doble del otro. Y 500 tiene... A ver, bueno. Sí. 20, apenas 20. Hay uno que da 500, que son los más máximos. Sí, ahora a ver, a ver si tenemos suerte. Vamos a ver alguno por aquí. Casi siempre nos tocaba el primero. Pero el primero que tocábamos era el pantano. A ver. Este nos da 80. Oye, que no haya el de 500. Espera, la suerte. Vamos a ver este. Aquí no sabemos, ¿eh? Porque como se den malos allí, 160. Mira. Qué pasada, ¿eh? Uno de 500, por favor. No, creo que ahí había uno. No, 160 otra vez. ¿Cuál? ¿Cuál? Ese no, ese no, ese no. Ese no, ese no. Eh, mira, 160 caramelo. Oye, puro de 160. No, esa la pida no. Quedan dos aquí. Acá ya sabemos, ¿no? Que hay un fantasma ahí metido. Y lo más seguro es que en este lado haya uno. O los dos, quizás. Bueno, suelen salir entre dos y cuatro fantasmas, ¿eh? Pero mayormente siempre hay cuatro. Tienes suerte porque te saldrán solo dos. Ah, ¿qué salió? ¡Ah! Te ha alzado. Ya está. Chicos, yo juego una partida y solo me apareció uno. Vale. La última. Tenemos tres intentos, ¿eh? Vamos a ver. Mira, solo uno, ¿no? Sí. Vale, tenemos libre, paso libre. Está ahí. Ya tocamos, tocamos esta la pila. Se acabó. A ver, 150 caramelo. Una de 500, por favor. Una de 500. No hay la de 500. No, la de 500. Pero sí, lo hay, ¿eh? De 500. A ver, con suerte, encontraremos alguna aquí. Si no, si no mostramos la de 500, nadie nos va a creer. 150, no, no, no. Lo siento, chicos, que no salen de 500. Estamos con mala suerte. Igual que la visitas en YouTube. Pero chicos, no hay 500 en el Facebook. No es que no nos digamos inventado. Que, que verdad, hay 500. ¡Ya! Mira, ahí está, 500. Toma ya. 500 caramelo, ha visto. Es lo máximo que pueda haber. Vale, lo que tenemos que hacer es darle a todas las piedras vacías. Ya está. Y bueno, y para acabar el juego tenemos que sí o sí, ¿no? Sacar un fantasma de ahí de su tupa. De cómo acabaría todo. O si no, esperaría esa otra partida, pero... Bueno, 40. Espera, ya agarrar este. ¿Este cuál es? ¿Cuál? No lo sé. ¿Elige una? ¿Esa? ¡Nah! ¡Top! ¡Está fuera de intentos! ¿Te gustaría? Si queréis jugar otra vez tres intentos, tenemos pasta. Tienes que pagar 15 de lo busco. Ya no quiero nada. Si yo fuera vosotros, creo que mejor esperaría. Vale, chicos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, Esas son las maneras, ¿no? De conseguir más rápido de caramelo, ¿no? Para avanzar. La forma sería, ve cogiendo chuches, cuando aparezca en el evento, va al evento, y luego sigue cogiendo chuches, y luego te aparece al evento. Mira cómo salta dentro de la calabaza. ¿Guay? Vale. Nos teletransportamos a la tienda para ver qué premios hay. Si no lo has visto, pues te lo mostramos ahora. Ya tengo hambre. Ok, chicos. Estamos aquí. Mira, aquí está la carroza calabaza que cuesta 63 mil. Otra vez, mirá. No tenemos el saltador. Saltador por 4 mil. Dos baños. Por 6 mil. Un poco de baño. Esto está bonito, ¿eh? Cochecito caldero. Esto, ¿qué te parece? Un globito. Esto es lo que me interesa, pero cuesta 14 mil. Ya. Y... Para lanzar calabaza. Yo tenemos el búfalo. 36 mil cuesta el búfalo, madre mía. El dragón de la sombra. Y este que cuesta por mil robos, pues no. Yo soy transformada a conseguirlo. Ah, bueno. En otro vídeo. Y supuestamente van a venir dos nuevas mascotas, mira, pero ahí se próximamente todavía nos traen. Ya. Ok, pues vamos a hacer algo. Vamos a comprar algo. A ver, ¿qué podemos comprar? Una esquina. Por 4 mil. ¿Cómo hay ya? ¿Qué te parece? Chulo. Está chulísimo, ¿eh? Vale, chicos. Ya saben, pues la actualización de Halloween en Adobe está muy... Chila. Muy chulísima. Vale, pues vamos a jugar y a conseguir los premios para Halloween. Ya está muy cercano. Ok, mira, si quieren visitar la tienda, también está aquí, mira, en el cementerio. Mira. Ahí, en esa portecita ya está. De nada, no olviden. Nos vamos. Hasta el próximo video. Y va a decir directo. Hasta el próximo video. No se pierda en el directo. Chau, chau. Vale, nos vemos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Deja tu like. Y si quieres suscribirte, ahí está el botoncito rojito. Y no te olvides la campanita. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.